Este fin de semana, bueno, algo interesante, muy importante fundamentalmente para la gente de la zona rural. Pero hay tanta gente que es aficionada al quehacer del caballo. Pero para hablarnos de lo que va a ocurrir el fin de semana en la sociedad rural, tengo a Javier Pinto, a quien saludo, y le digo muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, bien. Y bueno, dando cabida a la curiosidad que nos despierta esta nueva exposición que se va a realizar en la rural el fin de semana, ¿podés contarnos algo referente a todo esto? Sí, cómo no. Este fin de semana, los días sábado, domingo y lunes, que sería el lunes, se van a desarrollar la edición número 13 de la exposición de caballos criollos de Pebojó. Como todos los años se viene realizando, va a haber varias pruebas. Hay campeonatos morfológicos, hay pruebas de aparte campero, va a haber paleteadas, carreras de tambores, pruebas para niños. Hay una actividad bastante completa, preparada, y ya están los caballos anotados y la gente esperando para poder cumplir la exposición, ¿no? ¿Cuándo comienza? La exposición se va a hacer en el predio de la Sociedad Rural, la entrada es libre y gratuita, y arranca a partir del sábado a las 9 de la mañana. Sí. Va a haber actividades el sábado a la mañana, a la tarde, domingo a la mañana y tarde, y el lunes también, creo que durante la mañana. Bueno, para esto hay una cantina que va a funcionar, que es la cantina del hogar de Sagrado Corazón, y bueno, como ya lo he comentado en otros medios, está toda la comunidad invitada, toda la gente que le gusten los caballos y los que no también, así pueden conocer un poco lo que se hace en Pebojó y en otros lados con la raza, y bueno, la verdad que es muy entretenido y aparte es un evento que convoca a la familia, porque van a ver que hay concursos en padres, hijos, mujeres, es una actividad muy completa para todo el grupo familiar. ¿Tienen asegurada la participación de un buen número de participantes? Sí, justamente la inscripción cerrada hoy, eso se desarrolla con caballos criollos puros ingiptos, y ya hay anotados 80 caballos. Ah, ¿verdad? Sí, 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 mayormente, son casi todos locales por varios motivos, pero bueno, Pebojó es una plaza que tiene mucho caballo criollo, que viene trabajando hace mucho tiempo, hay cantidad y calidad de caballos, y principalmente en lo que es aparte de campero, es uno de los lugares más fuertes de la provincia, ¿no? Siempre hay equipos que llegan a las finales. Esto es una fecha del campeonato nacional, ¿no? Bueno, todo lo que se puntúe este fin de semana, entra al ranking nacional, y los ganadores de cada disciplina que vayan entrando al ranking, van a disputar las finales hacia Palermo el año que viene. ¿Cómo es el tema de la disciplina? Porque mucha gente dice, sí, pero ¿cómo es? En darnos unas precisiones, ¿cómo es esto? Sí, bueno, en lo que es la morfología, el campeonato de hojura morfológica, ahí lo que se evalúa es la tipicidad del caballo, la calidad, la cuida, entonces elige el caballo que más se adapte, el más acorde al estándar de la raza y el más lindo, ¿no? O el que está más acorde a eso. Después tenemos la parte campero, que es lo que se antebajó, está más arraigado, que es esa prueba que hay en un corral, 30 vacas numeradas con grupitos de a 3 números, hay 3 números 1, 3, 2, 3, así. Y entran 3 jinetes montados al corral, el jurado les marca al azar un número, un grupo de vacas que tienen que sacar en el mínimo tiempo posible, y ganan que menos tiempo, hacen menos tiempo. Después tenemos las paleteadas, que se hace por junta, que es dos jinetes con sus caballos, tienen que sacar una vaca que sale por un tubo de la manga, tienen que agarrarla, o sea, tienen que paletearla, pararla y llevarla a conducirla hasta un corral que está a 60 metros, a través de una cancha que está marcada, y tiene sus metros donde van sumando puntos a medida que van haciendo bien la prueba. El caballo, lógicamente, está bien adiestrado para tal manifestación, ¿verdad? Sí, 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 esto, si alguno llega a ahí y mira las pruebas, la realidad es que decís, ¡uh, esto es una papa! Yo lo hago, es fácil. Ah, sí. Y todas las pruebas son mucho más complejas de lo que parecen, ¿eh? De hecho, hay mucho nivel entre Bajó y en la zona, hay caballos muy preparados, sí, sí, sí. Muy bien. Después, bueno, tenemos una prueba de adiestramiento que se llama la prueba Felipe Z. Ballester, que se hace en la pista, es el montado solo con su jinete, que tiene que hacer figuras, vueltas sobre las patas, rayadas, parar, desmontar, regular, eso también está categorizado, hay jinetes A, B y C, y caballos A y C, y bueno, a medida que va aumentando la categoría, aumenta el grado de complejidad y, bueno, y la perfección o profesionalismo con que hacen los movimientos, ¿no? Y después tenemos otra prueba de tambores por tiempo y las carreras de tambores de un caballo contra el otro, que, bueno, que se llama la tribuya de América, que es la que es la más conocida y la que más entusiasma a la gente por, bueno, por lo que genera el espectáculo que genera, ¿verdad? Ah, y para terminar, perdón, y para terminar siempre tenemos las pruebas de niños que llaman las gurises, que se hacen pruebas de tambores con recorridos desde, con chicos chiquitos que van esquivando tambores, van por puntos, por tiempo, perdón, y bueno, eso es un poco para fomentar y estimular a los chicos que se sumen a la actividad, en ese caso todos los chicos tienen premios y, bueno, es un poco el semillero de lo que nosotros queremos desarrollar, desarrollar que siga creciendo la raza y que cada vez se sumen más gente y más chicos y esto siga creciendo, ¿verdad? Javier, te agradecemos mucho que hayas dado esta exposición tan estupenda de cómo van a ser esta nueva exposición que se realiza precisamente en la rural con nuestros caballos, esos caballos que alguna vez se dijo hicieron la patria, ¿ah? Sí, 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 y le siguen haciendo. Yo quiero invitar a toda la gente que está escuchando que se acerquen al premio, que se acerquen el fin de semana, ojalá el tiempo acompañe, la rural como siempre pone todo a disposición para que las cosas se hagan bien, el premio, te digo, está lindo, está cerca, es cómodo para andar, tenemos la cantina y la entrada es libre de gatita y es un espectáculo para toda la familia, así que, les repito, están todos invitados y al que conoce y al que no conoce, les recomiendo que vayan a verlo. Javier, el viernes te llamamos horas previas, como quien dice, al comienzo, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias por la difusión. Bueno, muchas gracias, hemos dialogado con Javier Pinto, quien nos dio pre...